muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de la green zone y bueno seguimos aquí en la beta y vamos a explicar varias cosas por ejemplo están testeando las mascotas señores para empezar rápidamente están testeando las mascotas y es una publicación en el discord pero pero lo vamos a ver por encima porque esto 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 era muy abusivo era un 80% lo han bajado un 50% lo veo mucho mejor la verdad esto lo han subido porque antes eran 12 segundos son 15 esto te provoca una disipa básicamente y si no la tienes vas a fallar más que en una escopeta de feria la verdad y he estado mirando por ahí más mascotas y no he visto ningún cambio específico en ninguna otra que digamos no es tan especial igualmente durante estos días voy a enseñaros también más vídeos con las otras mascotas más pvps y más cositas esto ya lo hemos averiguado ya lo enseñaré la del brujo esto es esto es una locura la del brujo ya lo veréis bien porque no no lo tengo como tal o sea ahora mismo si lo tengo y tal pero tengo que evitarlo y tengo que hacer cosas o sea pero ya lo contaré bien porque estas dos habilidades están rotas y están y te cuento también o sea las mascotas vienen para quedarse las están testeando no rayé porque veo muchos comentarios de la gente en plan alway me borro de frontboard me bajo de la vida adiós el pvp no salgo hasta dentro de tres años tranquilos está testeando todos están hablando con los desarrolladores y tal siempre estamos todos en comunicación un poquito y hablando de los temas de que hay que coño aquí están para esto para testear para probar y para si algo está muy muy roto se toca enseguida se han dado cuenta con el tema que ha pasado un día con el tema del murciélago ya la han cambiado y ahora veremos si siguen haciendo cambios y seguramente aunque veáis que ahora no está que lo veis muy fuerte hay que esperar a que salgan las otras clases para empezar bandido de por sí es una clase fuerte en el meta día de hoy con esta mascota está rotísimo lo pueden testear lo pueden cambiar lo pueden meter la actualización incluso dentro de cuando ya salga la actualización volver a cambiarlo y cuando llegue la mascota de tu clase sea duelista sea otra clase también que está muy en el meta como bandido seguramente cuando te enfrentes a uno con mascota de bandido y tú seas duelista con tu mascota de duelista a lo mejor ya no es tan duro gente vale esto va a venir muy escalolado y durante unos meses va a ser un mundo muy vamos a decir un mundo muy loco no y ya veremos poco a poco cómo se desarrolla todo pero siempre está en cambio en evolución y en mejorar y en de alguna manera equilibrarlo todo vale gente igualmente entiendo que mucha gente está un poco asustada vale una cosa importantísima y es que esto ha pasado por dos cosas bueno la primera vez que pasa esto de que ha salido una actualización y prácticamente nadie se ha dado cuenta de un cambio o de un cambio o de un añadido nuevo por qué porque esta zona no la pisa nada la verdad que para mí todo el tema la actualización ya estoy hablando de ello y para mí pegó un bajoncito en algunos aspectos aspectos a raíz de lo que haya traído esta nueva zona en el método de complicado de conseguir craftear todo lo nuevo y como había pegado un bajoncito ahora con las nuevas tradiciones parece que ha vuelto a subir un poquito y la gente vuelve a estar motivada y me alegro mucho porque yo no iba a dejar el juego pero mucha gente lo está dejando y al menos te quedas tú solo qué pasa aquí qué quiero decir esto nunca creo recordar en una beta se nos había pasado a todos los creadores de contenido a mejor ahora me equivoco y alguien ya lo ha subido pero yo creo que eso nos ha pasado casi todo y a mí también se ha pasado me lo ha dicho una compañera del clan me lo ha dicho ha hecho al volver a la nueva zona que hay algo y es cierto hay algo nuevo y es que lo he estado viendo por encima y vamos a verlo pero esto pasa por eso porque está la gente pasa olímpicamente de esta zona la gente no viene aquí vamos a entrar vale venimos aquí y yo he recordado que antes no sé cómo era porque han ido actualizando varias veces aquí nada más entrar me saltaba una maldita diciendo y me ponía que por cada objeto que yo cogiese de los nuevos tenía un 2% de debilidad contra los bichos de la zona por lo tanto se acumulaba hasta 5 por lo tanto era hasta un 10% no sé si ahora cogiendo lo veremos pero voy a intentar qué quiere decir que cogías objetos por la zona y llevabas 5 objetos de los nuevos y tenías hasta un 10% de debilidad contra los bichos que han sacado ahora y es que si ahora nos venimos al centro nos encontramos eso ahí lo estáis viendo no vale señores y tenemos esto altar alfar tachán nos piden plumas aguja pipa peine y piedra de alma sólo puede recibir una recompensa por donación una vez lo coges es de estos que tienen un tiempo el tiempo es una o 120 minutos dos horas te permite recoger recursos en el campamento del alfar sin el riesgo de sufrir la maldición envidia de los alfar dura 120 minutos los monstruos en el campamento de los alfar inflinger un 15% menos de daño qué quiere decir esto que si tú vienes a esta zona a hacer pvp y te llevas una picosa de estas mientras te golpees haciendo pvp contra otra familia recibirás un 15% menos de daño pero si tú vienes a coger objetos sin este objeto nuevo recibirás un debufo de hasta un 10% de daño o sea si no coges esta nueva objeto durante 120 minutos vendrás aquí cogerás objetos y por cada objeto tendrás un 2% 2% un objeto 4 2 6% 3 8% 4 y 10% 5 que pasa que ese debufo lo vas a tener siempre que cojas objetos pero si tú coges esto aunque tengas todos los objetos que quieras encima tendrás un 5% de resistencia contra estos bichos vale porque sería 15% de resistencia con este talismán pero le quitarías 10 si estás recogiendo objetos tienes más de 5 y se caería en un 5% de resistencia así que vamos a ir y vamos a craftearlo vale ahora que yo he ido cogiendo algunos objetos y tal y no me sale esto esto me salía realmente yo no sé si es porque vamos a hacer una comprobación rápida porque ya no lo pone lo de la maldición antes lo ponía o porque está bugueado porque están testeándolo no lo sé pero aquí tenemos fijaros objetos de los nuevos y no nos sale esto vamos a hacer una cosa esto es muy sencillo vamos a ponernos brutos y vamos a practicar vale como veis vamos a quedarnos igual pero llevamos varios objetos de estos de alfar vamos a venir aquí y vamos a dejar que los golpeeros un golpe nos quita 24 lo habéis visto vamos a saltar ya nos vamos a quitar cualquier objeto de alfar cualquiera nos lo vamos a quitar esto esto y digamos de objetos acordaros lo que nos ponía o sea objetos que se consiguen aquí ahora va a tirar la habilidad del primeras vale 24 y ahora nos quita 23 será porque ahora 24 24 no sé por qué pero antes lo ponía ahora igualmente lo vamos ya vamos para casa y lo probamos todo vale gente vale gente ya hemos cogido un peine que me he encontrado por casa he encontrado plumas la verdad que la primera vez que me alegro de guardar mierda y tener síndrome de diógena en casa porque tengo agujas plumas tengo piedras de alma tengo pipas de estas no que tengo una brutalidad no pero tengo como para poder hacer lo que menos creo que tengo son peines y tengo como 20 o 30 tengo un montón de agujas 200 agujas lo menos plumas 20 o 40 también y las pipas 20 o 40 mínimo o sea que me da para por lo menos a ver para probarlo aquí y sobre todo si realmente es muy 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 útil hacer unos cuantos más vale ya estamos aquí señores hacemos las bueno lo hacemos todo lo ponemos y nos falta el peine este y lo recogemos vale señores vale lo llevamos encima pero se puede usar de alguna manera es solamente llevarlo te permite recoger recursos en el campamento de los alfars y el riesgo de subir la maldición envía a los alfars dura 120 minutos los monstruos del campamento de los alfar infligen un 20% menos de daño los monstruos en general cualquiera ahí está ahí está el dato la duda ya no nos sale así tal imán al tal fuerte pero antes nos salía cuando lo hice la primera vez sin grabarlo que lo miré nos salía lo de la envidia de alfar cuando cogíamos objetos y ahora nos sale lo de la codicia o envidia de alfar y ahora sí que nos sale es que claro ahora es personal yo no puedo averiguar exactamente si me están haciendo más o menos daño no lo puedo averiguar porque es personal lo que puedo hacer es romperlo no porque no tengo más peines no tengo ningún peine a ver como lo averiguo porque es personal yo no puedo dejarlo aquí en ningún sitio es personal solo podría romperlo pero necesito un peine pero vamos a ver si nos dar un peine a alguno de estos bichos pues nada señores 23 años más tarde he matado a todos los bichos y no me han dado ningún peine y eso que ya me habían dado uno pero no me han dado más peines he ido a buscar en el buzón en mi casa no tengo peine es lo único que me falta de todas estas cosas la única manera que se me ha ocurrido averiguar cómo funciona esto pues sencilla y es que bueno sencilla lo llevo encima los motros me hacen un 15% menos de daño voy a hacer que me golpeen un par de bichos dos veces y luego destruyo el eso a ver cuánto me hacen ahora vale vamos a hacerlo así sencillito entre comillas vale me golpean 8 7 8 7 9 8 7 9 8 7 9 10 vale bueno perfecto soy un genio aún me muero y nunca averiguaremos nada vale ya me han dejado en paz 7 8 9 7 8 9 más o menos vale destruyamos esto y vamos a ver que nos peguen otra vez otro poquito 7 8 9 de media más o menos todo vale 9 8 9 8 11 8 11 sí a ver es ese porcentaje un poquito de más pero vale sí se ha notado no o sea me han llegado a hacer 7 no me han hecho nunca y 10 era lo máximo me han hecho hasta 11 es eso sirve para eso sinceramente que que me parece a ver es un añadido pero bastante simplón en el sentido de que a ver yo por lo menos al nivel que yo tengo para que quiero yo que me hagan menos a ver el problema esta yo vengo aquí a farmear y normalmente no me matan los bichos alguna vez me han podido matar ¿no? pero yo vengo aquí a farmear y me sirve solamente más para pvp pero aquí en esta zona es que no suena pvp tampoco o sea para que me sirve realmente esto a mi para poco a gente que está menos avanzada más imagina porque viene esta zona y sufre yo aquí por lo que sufro es por la durabilidad a mi me da igual que un bicho me pegue 20 que me pegue 22 por ejemplo a mi lo que sufro de verdad es por la durabilidad y eso no va a cambiar la durabilidad es un golpe te pegan un golpe y bajan una durabilidad o sea que para mi un añadido sí importante tal como tal no para gente de menos nivel que llega nueva a la zona quizás sí porque sufren mucho yo he llegado a morir por bichos sí pero pocas veces ya sabemos como hacerlo para pvp y ponértelo y que los bichos no te estorben mientras haces pvp o te estorben menos sí pero sigue siendo un 15% y realmente tampoco es gran cosa igual voy a deciros que no entiendo muy bien todo el tema de de con objetos sufro la maldición lo que pone aquí eh el campamento sin riesgo sufrir la maldición de la envía de los alfar claro la envía de los alfar lo leí aquí y ahora ya no sale no sé hay muchos cambios están haciendo muchas cosas y tal es un objeto que viene para quedarse sí es un objeto importante como tal no no mucho voy a terminar el vídeo decir que el movimiento de los personajes al caminar han cambiado o sea se nota he bien he notado varios cambios más también voy a verlos como en las máquinas han cambiado algunas máquinas fijaros el diseño no sé si se aprecia en esta el diseño es como más bonito donde sí que se aprecia muchísimo o al menos más es la de la de tablones la de madera ¿no? para hacer tablones de madera por ejemplo la veis el diseño mucho más definido vamos a decirlo así aquí la podéis apreciar lo veis cuando tenéis algo que ya está hecho fijaros brilla lo venís aquí y lo cogéis y ya no brilla y cuando está trabajando como siempre podéis algo hacer y se pone a trabajar pero habéis visto es el dibujito de que como ya tenéis todo hecho y tal igualmente el color es como más parece más así como maciza ¿no? más de más bonita esos son los cambios así en general que he visto algunos más que ya hemos ido viendo y como también está en constante cambio ya lo iremos viendo todos los demás el testeo el balanceo y tal y para despedirme en el vídeo pues voy a dejar algunos tuvep más que estuve haciendo con yo y el otro día cuando estuvimos probando las clases así que nada gente un besito y espero que hayáis disfrutado el vídeo para 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 vale vale mueres una bala eres una puta bala ahora no te puedo pillar en la vida y tú ya te has curado jajaja 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 espera tarde no corras es imposible pillarlo el ya se ha curado el cabrón tiene la habilidad del ciego ese y tal ya ves con que le tira yo aquí un bardillo cuando quiera llegar ya es que es muy rápido Es imposible Nada, nada que hacer Y ahora él mientras se va curando de vida Uy, menos mal Sabe que tengo martillo ya Aléjese, señora Uy, no quiero pegarle Es que no sabía si lo mataba Uy, no te quiero pegarse Ya me he alejado yo Para que no me pegasen ni tú a mí ni yo a ti Porque quiero que te caiga No lo sé seguro, pero Mira que tiene doble DC para la clase ¿Te la voy a dar daño? Ah, no, mierda, me ha tirado la habilidad Es asqueroso Me voy a morir Aguanto Estoy por hacer esto Ay, no te las comió No, para, para, para Bueno, bueno, en verdad Me pueden matar Pero no te las comió Qué lástima Era esa ya Disipado, ya tenía esta miedo No te las comió Qué lástima La de la... Ah Paro, paro, paro Bueno Lo que quieras ¿Seguimos? Vale, sí No, mierda Ahora ya sí No Chau 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 Gracias por ver el video.